...de lo que está pasando y lo que está sufriendo este sector. De lo difícil que nos va a resultar toda esta situación del coronavirus, que el turismo va a ser lo último que vamos a salir a hacer. Lo bueno, la ventaja que tenemos es que falta mucho para la temporada. Falta mucho para la temporada. Como decíamos que en España, la temporada ya está. Es ahora. Es ahora. Y si no logran salir, nosotros todavía tenemos una esperanza. Bueno, bueno, o en el sur también era la temporada de fuerte invierno. La de Bariloche, claro, todas esas zonas. Bueno, sí. Pero bueno, nosotros todavía tenemos la esperanza de que para finales de año esto esté medianamente solucionado o haya alguna alternativa. Exacto. En este caso, el presidente de la Agencia de Córdoba Turismo, Esteban Avilés, se refiere a medidas para ayudar a este sector. Perfecto. Sí, para el gobierno de la provincia de Córdoba, para la gestión del gobernador Esquadete, siempre ha sido una prioridad del turismo. Hoy estamos atravesando una situación especial. Y en esta situación especial ha alineado en lo que hace a un concepto de acompañar sobre todo la problemática esencial que tenemos con lo que es el capital de trabajo, a un trabajo conjunto con el Banco Provincia de Córdoba para que se haga un crédito especial en la línea del turismo que tiene que ver a acompañar a los hoteleros, a los agentes de viaje que tenemos en la provincia, en las agencias de viaje, y también a lo que es el turismo alternativo con un acompañamiento económico que estamos hablando de 160 millones de pesos, lo cual también lleva el acompañamiento de 100 millones de pesos de garantías del gobierno de la provincia. Esto ha sido un pedido que venía haciéndose de cámaras y asociaciones en lo que hace al gobierno provincial, así que obviamente es una medida importante en este proceso de la cuarentena. Estos créditos tienen un máximo que representa el equivalente de una lista nominal de salario, con un mínimo de 75 mil pesos en el caso, digamos, de los empleadores, y los no empleadores, un monto de 75 mil pesos fijo. Lo importante de este crédito, que tiene un plazo de gracia de 10 meses, un plazo de gracia que corresponde al no pago ni de interés ni de capital, la primera cuota va a tener vencimiento en marzo del año 2021, y la segunda cuota en marzo del 2022. Sí, nosotros tenemos un relevamiento a través de la agencia Córdoba Turismo, y un trabajo realmente muy coordinado en las últimas dos semanas con las cámaras y asociaciones, para tener una evaluación realmente objetiva y que pueda ayudar al Banco Provincia, se estudió los CUIT de los referentes del sector privado, y en esto se hizo un estudio de trabajo, y por eso es el monto que se lleva adelante. El alcance que tiene, digamos, a los socios del Banco Provincia, pero también a aquellos que no son socios, hay un procedimiento no burocrático y que ya se ha gestionado con la autoridad del banco para que también puedan acceder al crédito. Turismo alternativo, digamos, son los guías de turismo, son turismos específicos que tienen que ver con el turismo de aventura, o sea, un segmento que por lo general es el monotributista A o B, o aquellos que de alguna forma u otra tienen una estructura realmente de mini pymes, como decimos en la provincia, en lo que hace el concepto del turismo, en el producto y cómo está clasificado. Bien, ahí le escuchábamos a Esteban Avilesa y él... Presidente de la agencia... Secretario, iba a decir. De la agencia, ¿le subió el rango? Claro, claro, por eso es más importante. Bueno, vamos a continuar con la información destacada. Ayer hubo una información que verdaderamente nos impactó a todos que tenía que ver con un hecho delictivo con el robo de un bebé, supuestamente, ¿no? Así es, Marcelo. Para más información, estamos en comunicación con el director...